La seguridad es una preocupación fundamental para los ciudadanos y uno de los ejes principales de este gobierno. Los despliegues de la policía y la Fuerza Armada en la capital han permitido bajar las estadísticas de delitos como robos y hurtos, que para la población son avances importantes. Está bien el plan que han implementado, ¿verdad? Y ojalá pues pueda ser perenne para que ya todas las personas anden tranquilas. Está bien, ¿verdad? Porque ya uno puede andar más tranquilo acá en el centro. ¿Usted ya siente más confianza? Sí, sí, claro. Algunos salvadoreños dicen sentirse más seguros con la presencia de las autoridades, pues recuerdan que años atrás la capital era catalogada de alto riesgo. Era bien inseguro andar aquí en el centro. ¿Había temor de que le robaran? Sí, había temor, pero gracias a Dios está cambiando un poco quizás. El nuevo gobierno ha implementado otro tipo, otra estrategia, entonces, por eso es que se ve mejor. Pues está bien, fíjese que yo he visto bastante seguridad. Yo vengo desde abajo y he encontrado bastante policía. Está bien ahorita, vea. Se ve calmado, se ve tranquilo. Yo ando ya hace más de una hora, tengo que andar aquí y todo tranquilo. ¿Hay más confianza ahora? Sí, gracias a Dios hay bastante confianza. Los vendedores también aseguran que el despliegue de los agentes de la PNC y militares les han permitido mejorar sus ventas, pues ahora hay confianza de caminar en las calles de San Salvador. Ha mejorado bastante, bastante, porque sinceramente ya la gente ya se acerca un poco más. Ya se podría decir que hasta el negocio ha mejorado, como otros tiempos, bastante. Algunos salvadoreños además llamaron al gobierno a reforzar los elementos en las calles, pues los ladrones se las ingenian para hacer de las suyas. Con cualquiera toma y dice que los ladrones salen corriendo, le jalan lo que uno anda y salen corriendo, y ni se ven por donde se van. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.